La directora administrativa de gestión de riesgos de desastres en el departamento de Nariño, Lino Dorado, explicó en detalle lo contemplado en el protocolo de respuesta frente a las diferentes peregrinaciones que se desarrollan durante la Semana Santa. Se ha elaborado el protocolo de respuesta departamental con el concurso de ocho consejos municipales para la gestión de riesgos de desastres, policía de carreteras, de binar, invías, los organismos de socorro como son Cruz Roja, defensa civil, bomberos de los diferentes municipios, así como también el Instituto Departamental de Salud. Para eso son tres los sitios de peregrinación con mayor afluencia masiva de público, como son el Santuario de las Lajas, cerca de ochenta mil personas visitan el Santuario de las Lajas, el Jesús de Nazareno en el municipio del Tambo y la Virgen de la Playa en el municipio de San Pablo. Adicionalmente el municipio de Pasto tiene su propio plan para la celebración de la Semana Santa. De acuerdo con la funcionaria, entre Pasto y las Lajas, una de las mayores rutas de peregrinación, se han dispuesto 16 puntos de atención con 219 voluntarios para que los caminantes puedan recibir información y algún tipo de ayuda durante este trayecto. Están distribuidos, el plan lo pueden, además es bueno decirle a todas las personas y turistas, está colgado en la página web de la página de la Gobernación. Allí van a poder desplegar los mapas, las rutas, los puntos. Como este es el de mayor afluencia masiva de público, entonces tenemos. En Pasto va a haber un punto en el sector de Bavaria, atendido por Devinar. Vamos a tener en Yacuanquer, parque principal de La Cuchilla, atendido por Defensa Civil y la S del municipio y la Cruz Roja. Luego viene en Tangua, en el sitio El Placer, que ese es uno de los puntos críticos, ya que es cuando de Yacuanquer bajan caminando por La Cuchilla hacia El Placer a una bomba. En el sector de Tangua, allí va a estar La Cruz Roja. Luego viene el Puente Huaytara, donde va a estar en Imues, eso es en Imues, Devinar. Luego viene el Pedregal, donde va a estar la Defensa Civil. Luego tenemos Pilcuán, con Defensa Civil. Capulí, Devinar. Iles, en el sector de La Esperanza, Defensa Civil y la S del municipio de Iles. En el sector de Las Delicias, también Defensa Civil y la S del municipio del Contadero. El Juncal, donde está Dada de Vinar y la Defensa Civil. San Juan, con Defensa Civil. Las Cruces, Defensa Civil y la S del municipio de Ipiales. Santuario de las Lajas, donde ya están solamente los organismos de socorro de Ipiales, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos. Adicionalmente hay tres puntos que tiene Ipiales, que es el terminal, el aeropuerto y el puente Rumichac. La directora administrativa de gestión de riesgo de desastres en el departamento explicó qué tipo de atención se pueden recibir en cada uno de estos puntos. Primeros auxilios básicos, hidratación, acompañamiento, atención primaria. Si hay algún tema médico van a ver también algunos puntos con ambulancia, donde están las S de cada uno de los municipios. Si hay algún desmayo, algún calambre, alguna tensión, alguna dificultad. Y se valora por parte de los médicos, pues se tendrá que hacer alguna remisión o se hace atención allí en el lugar. Pero los puntos son para la seguridad de los peregrinos. Dorado hizo algunas recomendaciones para las personas que van a caminar en estas peregrinaciones, tanto hacia el Santuario de las Lajas, el Señor del Tambo o la Virgen de la Playa en el municipio de San Pablo. La principal recomendación es estar en buen estado físico. Indudablemente son 14, 16 horas en el cual el estado físico es muy importante, no tener ninguna dificultad de salud, no llevar niños, no llevar adultos mayores. Entonces, básicamente esas son las recomendaciones de abstenerse de consumir cualquier alimento que no esté debidamente registrado en INVIMA o que tenga registro sanitario por posibles intoxicaciones. Finalmente, Dorado también recordó que de acuerdo con el IDEAN, estamos en una época de transición a la temporada de lluvias y que se mantiene la alerta naranja por amenaza de deslizamiento, por ejemplo, en municipios como Barbacoas, y la restricción por la posibilidad de caída de piedras en el trayecto entre el Pedregal y la Josefina en la carretera Panamericana.